Dime algo, ¿prefieres que te grite y te golpee como lo hago con ellos? No, claro que no. ¡Maldición, Kyoko! ¿Por quién crees que estás hablando, tonta? Dime. Es un poco sexy. ¿Qué? Miyamura, buenos días. Buenos días, queridos amigos. Ishikawa. Oye. Ay, por favor. ¿Todavía escuchas esto, Yura? Es puro ruido. Qué porquería, amigo. No entiendo qué te pasa, amigo. Hola, Miyamura. ¿Podrías prestarme el libro de matemáticas? No me digas que el presidente olvidó el suyo. Maldición, ten más cuidado. Ishikawa. No me mires a mí. No sé qué le picó. ¿Qué te sucede hoy, Miyamura? Mátenme. ¿Tiene que ver con algo que te pidió su Alteza la Reina de Hielo? Si no quieres hacerlo, tienes que decírselo. Buenos días. ¡Demonios, Ishikawa! ¿Dónde tienes la cabeza? Deja de meterme en tus problemas. Noticias de la Reina. Chet術 de sol. Bien. Gracias por ver el video.